Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos que el día de hoy vamos a tocar temas relacionados al miedo que tiene el régimen de Nicolás Maduro y cómo trata de taparlo, cómo trata de ocultarlo por lo que se le viene todos sabemos que hay cosas que están pasando en el mundo y hay noticias, hay conversaciones sobre el tema de Venezuela sobre el tema de Eric Prince, la llegada de Blackwater al país, los planes, cómo será ese momento en que los venezolanos seamos libres vamos a perfilar todo el día de hoy para estas noticias, para que tú entiendas lo que está pasando lo que no se dice en Venezuela, pero que es necesario que todos lo sepamos quédate hasta el final que la última noticia te va a encantar, como siempre bien, antes de entrar en la noticia quiero hacerte una pregunta y la pregunta es la siguiente ¿creen ustedes que el miedo de Nicolás se está haciendo eco en la calle? lo sienten los venezolanos en las declaraciones, en los pronunciamientos por parte del régimen en la persecución del régimen ahora se está amenazando a María Corina Machado que la van a meter presa mi pregunta es, ¿creen ustedes que eso hará que María Corina se vaya del país? o mejor aún, si la llegan a meter presa ¿ustedes creen que el país se va a quedar inerte y tranquilo? ¿qué piensan ustedes? ¿o la gente se lanzaría a las calles? detente unos segundos detén este video y escribe con toda sinceridad lo que tú crees que pasaría si recibiéramos una noticia como fue detenida María Corina Machado y llevada a la sede del Sevino en el ECOIDE o la noticia de se fue María Corina al exilio ¿qué pasaría? ¿en estos dos escenarios qué crees tú que pasaría? respóndeme por favor y ya vamos a empezar ahora sí, vamos a dar inicio con las noticias y es que quiero comenzar abriendo precisamente con el presidente de Panamá el presidente Raúl Molino quien se expresó en la ONU como dijo que lo iba a hacer él prometió que no iba a entrar en cuestiones históricas sino que iba a ir directo al gran yo quiero que ustedes escuchen lo que dice el presidente Raúl Molino y ya volvemos la inestabilidad política es una de las causas generadoras de la migración masiva cuando existen casos graves de crisis institucional a lo largo del tiempo tienen como consecuencia inmediata la deserción de sus ciudadanos Venezuela es un ejemplo concreto es por eso que quiero hablarles de nuestra situación política regional que casualmente es el hilo conductor de la crisis migratoria que vivimos la creciente degradación de su sistema institucional ha ocasionado la desbandada de casi 8 millones de venezolanos según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados esta cifra representa una verdadera tragedia migratoria a la que los organismos internacionales no le han dado una respuesta contundente y creíble a lo largo de estos años los últimos acontecimientos en Venezuela han minado aún más la mancillada institucionalidad del país seamos claros adjudicarse un triunfo sin mostrar las actas es como querer ganar un juicio sin presentar pruebas querer ganar sin mostrar las actas es lo mismo que perder y no aceptar los resultados de hecho el régimen actual ha perdido el sustento de sus más fervientes defensores en la región o en el mejor de los casos ha recibido el frágil apoyo del silencio es más que evidente que el actual régimen no dejará el poder ni reconocerá su derrota es por eso que hago un llamado a las organizaciones correspondientes a que actúen de forma enérgica contra las actitudes y comportamientos manifiestamente antidemocráticos quiero ser enfático en que esto no es un tema ideológico o diferencia de pensamientos es sobre la obediencia estricta de la voluntad popular que es la madre de todas las voluntades Panamá está abierto al diálogo con el resto de los países donde se respete el sistema político y representativo que emana de las distintas constituciones nacionales de cada territorio traigo a colación el tema Venezuela porque se me hace muy difícil hablar de salud y medio ambiente cuando 8 millones de nuestros vecinos se vieron obligados a salir de su territorio huyéndole a la miseria que vive un país que debería ser una potencia económica ¿de qué desarrollo sostenible regional podemos hablar ante esta interminable crisis política que afecta a todo el continente? no pretendo disfrazar de verde natural mi discurso cuando hay sangre derramada de inmigrantes que arriesgan su vida en nuestra selva buscando un sueño de libertad cuando a su paso contaminan el Darien dejando una estela de destrucción y desolación que a los panameños nos toca recoger reparar y costear si realmente hay una preocupación por el desarrollo sostenible le pido a los países miembros hacer una defensa férrea y establecer mecanismos precisos para revertir el daño producido en el Darien me refiero no solo a los daños medioambientales sino a las causas que lo originan como el autoproclamado triunfo del actual régimen de Venezuela como tercer punto quiero avanzar en mi ponencia refiriéndome a las injustas listas discriminatorias en las que ha sido incluido nuestro como lo escucharon allí estaba el presidente de Panamá hablando claro y conciso sobre la situación venezolana diciéndole precisamente a los presentes que adjudicarse el triunfo sin presentar las actas es como querer ganar un juicio sin presentar las pruebas y la realidad es que Maduro se adjudicó un triunfo donde no presentó nada yo lo diría también de otra manera es como cobrar un premio de lotería sin llevar el billete ganador y eso lo sabemos todos por eso el presidente de la república de Panamá José Raúl Molino Quintero comenzó alertando a la comunidad internacional sobre la problemática de la inmigración por la selva del Darién en la que miles de personas emprenden su camino huyendo de los problemas sociales políticos y económicos en la búsqueda del sueño americano en Panamá hoy está la frontera de los Estados Unidos y genera un dolor inmenso ver el drama que representa este camino para estas personas que quedan a la merced de cualquier riesgo a su integridad sin embargo hay grupos que ven esta situación con otros ojos asegura Molino ese tránsito es liderado por organizaciones criminales con bases en países vecinos que reciben dinero para lucrar con el sufrimiento de los venezolanos se trata de un complejo sistema del crimen organizado que lucha y lucra desde la desidia humana advirtió el presidente panameño esto además de perjudicar al país en materia económica y social también genera un alto costo ambiental un daño severo a la biodiversidad que a pesar de la voluntad de Panamá por reducir no podemos atenderlo solos no disponemos de recursos o posibilidades materiales para darle una solución por nuestra propia cuenta así lo lamentó el presidente y agregó que al ser un problema global inmenso debe ocupar un lugar en la agenda de las Naciones Unidas desde entonces se pueden tomar acciones a medida para revertir esta situación parte de la solución recae en el respeto a la democracia en la región algo sobre lo que también exigió un mayor accionar por parte de la ONU no en quedarse en puras declaraciones especialmente en el caso de Venezuela sobre esto Molino fue tajante con el accionar del régimen de Nicolás Maduro y condenó su permanencia en el poder de forma fraudulenta adjudicarse en triunfo sin presentar las actas es como querer ganar un juicio sin presentar las pruebas querer ganar sin mostrar las actas es lo mismo que perder y no aceptar los resultados y es más que evidente que Maduro no dejará el poder ni reconocerá su derrota dijo Molino por eso la comunidad internacional tiene en sus manos la responsabilidad de tomar acciones acciones que ya está empezando a tomar Argentina con la orden de captura que fue emitida con circular roja tanto para Nicolás Maduro como para Diosdado Cabello y otros secuaces violadores de derechos humanos pero yo creo que hay que darle aún más mucho más el diario ABC de España sacó un artículo que dice lo siguiente la justicia internacional la salida a la crisis venezolana que más le teme Nicolás Maduro la crisis venezolana genera más incógnitas que certezas este miércoles Andrés Pastrana es presidente colombiano Manuel Valls es primer ministro francés y Antonio Ledesma es alcalde de Caracas y Pedro Burelli ex directivo de PDVSA se reunieron en el evento Venezuela y ahora que que fue organizado por la fundación FAES en Madrid España para discutir el futuro del país caribeño esta mesa fue moderada por Miguel Enrique Otero el director del periódico El Nacional y se inició con una intervención grabada por parte de María Corina Machado en la que resumió la gesta ciudadana que le permitió llegar al 28 de julio y demostrar que el mundo González es el presidente electo de Venezuela tenemos que concentrarnos en la estrategia dijo Machado y hacer que el costo de la permanencia de Maduro en el poder sea mayor que el de la salida es una equivocación cuando se habla de un fraude en Venezuela y no de un golpe de estado aseguró Pastrana quien considera que la salida del conflicto pasa por la corte penal internacional donde Maduro deberá responder por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato es allí donde debemos concentrar todos nuestros esfuerzos porque el miedo que le tiene Nicolás Maduro es grande por su parte Borelli aseguró que si no llegamos a un acuerdo sobre cuál es el problema difícilmente llegaremos a la solución a su parecer el mundo sigue viendo el tema de Venezuela de manera equivocada pues el origen de la crisis no es política sino criminal y los modos de lidiar con cada una requiere distintos abordajes y allí es donde te pregunto ¿cómo se reacciona ante criminales? negociando escribiendo acuerdos y tratados en un caso de secuestro ¿qué es lo que se hace? llega un negociador pero cuando las negociaciones no proceden ¿qué pasa? vamos a la acción y eso es precisamente lo que se está buscando con el señor Eric Prince y Blackwater es lo que los venezolanos están liderando al hacer sus donaciones porque estamos conscientes de que la única manera de sacar a esta gente es con la fuerza siempre lo hemos dicho siempre lo hemos dicho ellos no saldrían por votos ahora los votos le dan una muestra al mundo de que no era mentira lo que nosotros decíamos que no era cuento de medios de comunicación parcializados con la derecha extrema sino que era la realidad donde están las actas no las hay no las muestran pero ellos las tienen es más el sobre número uno permanece con los militares el sobre número uno que manejó el plan república lo tienen ellos los militares saben el francés Valls aseguró que en este proceso Europa espera mucho de España quien es quien tiene que liderar la discusión sobre América Latina y consideró esencial que los gobiernos europeos reconozcan el triunfo del mundo González y acompañen al pueblo venezolano de igual forma Ledesma reiteró el hecho de que esta Venezuela no es la misma en la que compitieron Chávez y Capriles en esta coyuntura tenemos a todo un país encauzado a favor de un cambio profundo el exalcalde también destacó la necesidad de pensar en el día después siguiendo el ejemplo de lo que pasó al final de la segunda mundial aplicar un plan Marshall tropical para financiar la reconstrucción de Venezuela en todos los ámbitos en necesario repito se necesitan los recursos para salir de este régimen vámonos con la siguiente noticia la siguiente noticia tiene que ver con un analista un analista que también habló pero habló del silencio de los presidentes escuchemos lo que dice el internacionalista Iván Rojas Álvarez presten atención en varios presidentes latinoamericanos mencionaron el tema de Venezuela quizás hay más interesantes los que no lo mencionaron los gobiernos de Brasil y Colombia han bajado bastante el tono y el involucramiento en el tema pero el discurso del presidente Boric y siempre que se refiere al tema de Venezuela me parece es de alta calidad con el tema más allá de las rupturas ideológicas porque vivimos en un hemisferio no solo un continente un hemisferio que se ha polarizado bastante que la cuestión no está entre izquierdas y derechas sino entre democracias y autocracias y creo que es una muy buena manera de poner la democracia todavía en la mesa el presidente Biden cuando ganó y ya está cerrando su periodo presidencial habló de recuperar y hacer una gran alianza por la democracia en el hemisferio no lo logró pero por lo menos el tema se mantiene vivo se mantiene en la pared se sigue discutiendo y eso es lo más importante y para eso en gran medida son estos discursos en la asamblea general son para traer temas a colación son para mantener vivos las voces sobre estos problemas sea el de Venezuela o sea el de cualquier otro país bien como lo escucharon él estaba dando una explicación sobre lo que ocurrió en la 69 asamblea general de las naciones unidas el foco de la crisis estuvo presidido principalmente por los países de latinoamérica sobre todo en los que guardaron silencio es impresionante como inclusive Lula da Silva preparó a sus escoltas que cuando fueron a abordar los periodistas los escoltas decían no va a hablar del tema de Venezuela así que no pregunten porque no va a hablar del tema de Venezuela precisamente no quería al final Gustavo Petro fue el que dijo a un medio de comunicación si no presentan las actas no va a haber reconocimiento de Maduro ni por Brasil ni por mí ya lo habíamos acordado en Nueva York también el analista mencionó el tema de Gabriel Boric resaltó que el discurso de Boric fue de alta calidad más allá de la diferencia ideológica a su juicio el tema sigue en la palestra y se sigue discutiendo los discursos lo utilizan para darle fuerza a lo que le interesa como en las regiones incluso los países que no están totalmente en contra también reconocen lo que no se está haciendo bien y esto es algo que se resaltó si bien Boric mencionó que no estaba de acuerdo con las sanciones económicas hay que aclarar también que las sanciones no solo son económicas sino sanciones personales y que las sanciones personales deberían continuarse deberían continuarse vamos también a mencionar aquí el tema de que el parlamento vasco pidió el día de ayer promover una solución negociada para venezuela y nuevamente este parlamento exige como lo han hecho otros parlamentos que se muestren las actas por parte del consejo nacional electoral el parlamento vasco aprobó este jueves solicitarle al gobierno vasco al gobierno de españa y a toda la unión europea que continúen apoyando la democracia y la paz en venezuela que promuevan el diálogo pero con una solución negociada a la crisis ha reclamado a las autoridades venezolanas que se publiquen todas las actas de escrutinios electorales para que puedan ser escrutadas por la comunidad internacional el respeto a la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única vía para el restablecimiento de la democracia y la resolución de la actual crisis la proposición no de ley presentada por el pnb y por el pse sobre la situación del país tras las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio en venezuela ha contado con el apoyo de los grupos ponentes con la abstención de e achibulli y sumar y el voto en contra de pepe y de box en el texto aprobado el parlamento vasco muestra en nombre de la ciudadanía vasca su solidaridad cercanía y afecto a toda la diáspora venezolana en euskadi y hace suya la noble causa de la defensa de la libertad y la democracia en venezuela expresa su preocupación por la situación en venezuela tras las elecciones en relación con el creciente número de detenciones arbitrarias y el continuo acoso a la oposición por ello solicitan a las autoridades venezolanas el cese inmediato de cualquier acto de represión u hostigamiento contra las protestas pacíficas de la oposición a fin de las detenciones arbitrarias finalizarla totalmente y finalizar la represión y la retórica violenta contra los miembros de la oposición y de la sociedad civil y demandan asimismo la liberación de todos los presos políticos en venezuela el parlamento vasco solicita a las autoridades venezolanas la publicación de todas las actas de escrutinio electorales para que éstas puedan ser escrutadas y analizadas por la comunidad internacional y señala que el respeto de la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única vía para restablecer la democracia en venezuela y la resolución de la actual crisis humanitaria y socioeconómica finalmente la cámara vasca le pide al gobierno vasco al gobierno de españa y a toda la unión europea que continúen apoyando la democracia y la paz en venezuela promoviendo mediante el diálogo una solución negociada a la crisis bueno eso es lo que dice el documento de la propuesta del parlamento vasco y a dónde vamos con todo esto bueno el culillo que tiene el régimen es precisamente por lo que está haciendo este señor y esta es la última noticia y es que el tema de eric prince los tiene cagados los tiene literalmente cagados por eso Dios ha amenazado con hacer operación tun tun a todos los que estamos donando para esto ya tenemos la data bueno como se los dije en un video anterior quiero que venga usted mismo y me busque yo lo espero usted hace tun tun y yo le doy paz 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 pero que sea usted ah dientrado acepta el reto dale acepta el reto dale yo te espero te voy a dar noche de paz y vamos a obtener navidades calvas navidades sin cabello los pañales espero que te duren porque cada día que pasa la estrategia va creciendo eso que están viendo allí en el fondo es un segmento del programa que hizo Norbey Marín el doctor Norbey Marín con Eric Prince donde él menciona Eric Prince que lo más valioso que se tiene para conseguir la liberación de Venezuela es una idea y la idea es recuperar precisamente nuestra democracia y ya ellos la tienen por eso él había propuesto a Biden subir la recompensa a 100 millones y ahora el senador Scott Marco Rubio y otros senadores establecieron un proyecto de ley para que antes de que Biden deje el poder firme ese proyecto de ley donde se suben las recompensas a 100 millones de dólares y esa recompensa no se la van a cobrar los ciudadanos norteamericanos sino la van a pagar con el fondo de protección y rescate de Venezuela que creó el titán del norte cuando fue presidente de los Estados Unidos donde hay 450 millones de dólares y ahí se piensan sacar los 100 millones para Nicolás recuerden que ya según informaciones que se manejan ya un empresario dio 100 millones por la cabecita de Dios dado cabello ahora mi pregunta es quien es el personaje más odiado en Venezuela quien considera usted que es el personaje más odiado porque el empresario no donó por Maduro donó 100 millones por cabello usted considera que es el más odiado o Jorge Rodríguez o Delce Rodríguez o Padrino López o Bernal quien considera usted que es el más odiado del país déjamelo en la caja de comentarios también dale ya con esta me despido te recuerdo que si no quieres perderte nada de lo que esté pasando en el país mi canal de Whatsapp puedes acceder link en la descripción o en la pestaña de novedades me buscas como filósofo777 también te recomiendo seguirme en Telegram como filósofo777 y en Instagram como filósofo777 un abrazo rompecostillas los quiero mucho bendiciones hasta la próxima novedades y novedades novedades Gracias.